¡Suscríbete! Chávez Nupio, como le digan, vamos, ahí está Y Fernando, adelante Hola, soy Fernando Viral, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a todos, a todos mis fans Viral ¡Vilar! Y ahora, un nuevo éxito en mi canal de YouTube, llamadas extremas Hola, 911, siento ruido De la calle, no hay más perros, ¡es extremo! Lo bueno de ser un YouTuber famoso, es que las mujeres mueren por vos Y por suerte, el amor golpeó mi puerta ¿O no, Vladio? Chupate, papá, chupate este vampire ¿La recuerdan? ¿Podés destrabar el celular? Destrabar el celular Me acosté con una abuela, ¡es extremo! Somos el uno para el otro, amigos de Snapchat Adquirimos un juego nuevo ahora, que nos recopa, que es el Pac-Man También un juego nuevo, papá, esto es un embole, algo más push-up 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 Tenés que haber salido con tu madre, eso es insoportable Megapixel Internet, YouTube, Smart Champs ¡Nos vamos al cabo! Elvis, se da un papazo No las rocas Tengo una noticia para darles, que se van a morir, ¡eh! Se van a morir Nos vamos a encontrar en esta gran convocatoria que estoy armando En el Palacio Legislativo, en la escalinata del Palacio Legislativo Todos juntos me van a poder abrazar, me van a poder besar Y vamos a poder charlar de mil cosas de mis videos Los espero próximo miércoles, en el Palacio Legislativo ¡Seguridad! ¡Es extremo! ¡Hola, Durado! Yo la conocí en un Uber De camino al club ¡Es extremo! ¡Hola, mis queridos fans de YouTubers! Estoy re nervioso, porque seguramente detrás de ese paredón en la escalinata del Palacio Legislativo hayan diez mil, veinte mil de ustedes Estoy muy feliz, no como dos Ovas, que hicieron esa juntadita Ahí en la intendencia, fue un fracaso, ¿se acuerdan? ¡Hola, somos Ovas! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué locura! Me voy a abrazar con todos ellos, vamos a cantar, a bailar, a jugar ¿Cuántas cosas tengo para contarles? Quiero disfrutar con ustedes ¡Por Dios! ¡Uno, dos, tres! ¡Youtubers! Emoticón triste Me dejaron solo ¿Habré pasado bien la ubicación? Mirá, 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 perdón, perdón a la gente ¡Es extremo! ¡No podemos ver! Y bueno, por lo menos nos hace reír un poco, che, está buenísimo Vamos a acostar con una sonrisa, está muy divertido ¿Cómo están? ¡Es una locura esto! Acá en el piso está todo, pero así retorciado en la risa, como mirá a Fabiana, mirá a Fabiana, nuestra asistente y dirección, está como loca, hoy explota Les pido disculpas, la gente se queda hasta ahora, nos ponemos una chaza en la cabeza, trafón No, por favor, ahora estamos en vacaciones, Julia, que explota todo Bueno, Belu y Anita, ¿tienen algún agradecimiento antes de despedirnos? Sí, yo tengo los de siempre, a Lore de Lucky Star por mis tatuajes y a Casa Ortega, que es tu amigo ¡Divina, divina, divina! Yo a M.I.H. Love, por la billú también, divina, que siempre me dan todo, así que un beso enorme para M.I.H. Love Y también agradecer a Manon, que me cuida la piel, un beso enorme a Manon, Gabinete Estético, así que no duden porque la verdad ¡Se deja divina! Mirá, mirá, mirá acá, mirá lo que son, cómo a vos, cómo a vos Saludas divinas Ya me sumo el saludo de Manon, también agradecerle a Estileto por los zapatos A Ema, divina la ropa de hoy, muchísimas gracias también a Fabián Ciuto, que me cuida el pelo Y a Ringabel por la billú, muchísimas gracias Un saludo grande a Agencia de Viajes Buemes Las cosas que me dicen acá, Dios mío A usted lo voy a ir al príncipe y a la casa del pijama Pará, no sea malo No me respeto, a Duxon, a Duxon, que me viste Andrés, gracias, te amo Bueno, le quiero agradecer a Conrad, que nos invitó Fuimos al parque de los niños, que estuvo buenísimo con nuestras hijas Y bueno, hay que garroñar de eso Un beso a todos Muchísimas gracias a la gente Hay que buscar actividades Tremendo parque de niños, que lo fuimos a disfrutar Amigas y amigos, nos despedimos Nos encontramos el próximo viernes, pegadito a Sila, acá en el 10 ¡El canal uruguayo! ¡Chau! 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 ¡Chau!